para uso de los estudiantes que no se pueden conectar en estos momentos a nuestro encuentro del día de hoy, el encuentro de física. Entonces apenas inicie la grabación vamos a empezar la clase. Vamos a darle un momento al sistema para que grabe completamente. Juan José, bienvenido. Bueno, entonces vamos a empezar este encuentro de física con el grado 9.3. Muy buenos días para todos y bienvenidos a... ...que todavía están pendientes de entregar ese taller. Podríamos pensar que se puede entregar hasta la próxima semana. Yo les recomiendo que lo entreguen de aquí al martes para que no dejen acumular trabajo, puesto que ya la próxima semana estarían terminando unidad didáctica número 2 y lo ideal sería que ustedes trabajen también en esas otras unidades. Ya terminando la unidad didáctica número 2, pues viene la unidad didáctica número 3 en la que hay actividades para el área de ciencias naturales y por supuesto pues también hay actividades para la asignatura de física. Entonces es importante que no dejemos acumular esos trabajos. En el primer periodo pues todos presentaron las actividades y tuve en cuenta el proceso que se había llevado a cabo tanto a nivel presencial como virtual. La idea entonces es que para este segundo periodo ese taller número 3 sea la primera nota. La segunda nota va a corresponder a las actividades que vienen de la unidad didáctica número 3 para física. Y la tercera nota es auto evaluación, cuarta nota co evaluación. Entonces eso correspondería ya al segundo periodo para que por favor nos pongamos pues al día. ¿Alguna pregunta está ahí? Ok, Anthony me confirma por favor si se está escuchando bien. Sí, si se está escuchando bien. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a hacer el recordero y de lo que se trabajó en la sesión pasada y vamos a empezar a utilizar el selector de participación. Entonces les voy a compartir pantalla y les explico cómo funciona. Es una estrategia para que los estudiantes se animen a participar más y se hace la selección de manera aleatoria. Entonces aquí se encuentran los nombres de los estudiantes que han asistido y ponemos a girar nuestra ruleta para ver quién es el elegido para que nos haga esa retroalimentación. Entonces, Esteban López. Ok, Esteban. Confírmenos por favor si usted participó de la sesión pasada. No, profe, yo no participé. No, profesora. Ok, vamos a escoger entonces a otra persona. ¿Mélanie? ¿Mélanie? ¿Mélanie si estuvo la tarde pasada? Sí, profe. ¿Mélanie? ¿Mélanie? ¿Mélanie la idea es que recordemos qué temas trabajamos, cómo trabajamos? Es solo un recordero, no se preocupen. ¿Del movimiento? No. Entonces cuéntenos por favor. Sí, trabajamos con el tema del movimiento. Sí. Ah. Y no me acuerdo más, profe. Utilizamos un audio. Ah. El audio daba a conocer. Sí. El movimiento se da en muchas cosas, entre ellas incluso nuestro mismo cuerpo que a pesar de que... Proece, está yendo. ...parentemente está en reposo. ¿Y mi audio también se va? Sí, profe, es tu audio. Bueno, vamos a darle una esperita a ver si se recupera un poco. Les decía entonces que a nivel de movimiento trabajamos el concepto de movimiento que tiene que ver con cambios de posición. También habíamos hablado sobre sistemas de referencia. Y respecto a esos sistemas de referencia decíamos que son importantes para saber si algo se mueve o no se mueve. Bueno. También trabajamos unos ejercicios... La velocidad. Para determinar la velocidad a la que... Ajá. ...de traslación, que es el movimiento que realizan los planetas alrededor del Sol. Entonces, hallábamos esa velocidad dividiendo la distancia que recorre cada planeta entre el tiempo que se demora. La distancia la expresábamos en kilómetros, mientras que el tiempo lo expresábamos en horas. Si el tiempo quedaba en la tabla estaba en segundos o en minutos, teníamos que hacer el proceso de conversión de unidades para pasarlo a horas. Eso fue lo que trabajamos en la sesión pasada. Entonces... En la sesión pasada, se siente que se quiera en la sesión pasada desde el día de hoy. Se fue el audio. Vamos a trabajar... Bueno, ok, vamos a Recelevo el audio Les decía De las normas Y que para pedir la palabra Vamos a No se escucha No pruebe, se le corta Vamos a utilizar Ok, permítame En unos dos minuticos yo intento resolver Vamos a la señal Yo tengo apagado todo lo mío No sé si apagas tu ser también Resuelvo Bueno, vamos a ver si mejoró Me cuentan por favor Sí, señora Sí, muchas gracias Entonces les decía que vamos a mantener Nuestras normas de clase Que incluyen mantener apagado el micrófono Para que no haya interrupción Para que podamos escucharnos mejor Igualmente la cámara Y vamos a pedir la palabra Utilizando el chat Entonces pueden escribir Quiero pedir la palabra O quiero preguntar Lo que quieran preguntar En ese caso Le voy a pedir el favor A Anthony Que sea mi monitor Para que esté verificando el chat Y si alguien escribe Alguna pregunta Como Yo cuando estoy en modo de presentación No puedo ver el chat Me vaya diciendo Profesor Escribieron tal cosa en el chat ¿Listo, Anthony? ¿Puedo contar con eso? Sí Listo Muchas gracias Bueno Otra de las normas Es que estemos concentrados Trabajando pues en esta horita Que ya Ya se redujo Más o menos A 40 minutos 30 minutos Entonces la vamos a aprovechar Al máximo Y pues Continuar con todas Las normas de convivencia Que ya hemos venido Trabajando en otras sesiones Bueno Entonces vamos a recordar De esos conceptos Que Melanie Y que el otro compañero Nos recordó Respecto A lo que trabajamos En la clase pasada Recordemos entonces Que el movimiento Se define como Un cambio de posición Y que debe darse Con el paso del tiempo O sea que Por eso es que El movimiento Para hallar la velocidad Esa es una relación Entre la distancia recorrida O sea El punto inicial Punto final En el que se dio Un cambio Cambio de posición Del cuerpo Entonces tenemos acá Este atleta Que está en el punto cero Fue avanzando Hasta este otro punto Esta distancia Es la que medimos Como la distancia recorrida Y tenemos que También tener en cuenta El tiempo Que se demora En recorrer Esa distancia Ahí hallamos En esa relación El dato De la velocidad También hay que Tener en cuenta Tres ideas Entonces El cambio de posición Que ya lo veíamos La posición final Y el tiempo Por supuesto El sistema de referencia Que es el que nos permite Describir el movimiento De un objeto Pues es importante Puesto que nos permite Darnos cuenta Si algo está en movimiento En relación a Porque por ejemplo Si vemos esta imagen Vamos a suponer Que esta persona Empieza a caminar Entonces vamos a ver Que nuestro sistema De referencia Va a ser Toda la pared de fondo Que es la que me permite Darme cuenta Que los otros objetos Están quietos Pero que esta Esta persona Empieza a tener Un desplazamiento Entonces hoy Vamos a retomar Algunos de esos conceptos Por ejemplo Vamos a revisar Estos dos sistemas En el A El sistema Si el sistema De referencia Es la tierra El tren Está en movimiento Pero si el sistema De referencia Lo situamos en el tren En el país Es el paisaje El que se mueve Entonces Si vamos a ver Aquí el suelo Y vamos a ver El tren A toda velocidad Pasar Nos vamos a dar cuenta Que respecto A este sistema De referencia El tren Está en movimiento Pero si entramos Al tren La percepción Es que es el paisaje El que se está moviendo Entonces de ahí La importancia De esos sistemas En este sistema Nosotros lo que vemos Es que el tren Pues está como quieto Y de hecho Todo lo que está Dentro del tren Pareciera estar quieto Mientras está en movimiento Cuando vemos afuera Es que nos damos cuenta Que está en movimiento Algo importante Es que yo creo Que a todos Nos ha ocurrido Que cuando nos subimos Al metro Y está El otro metro El otro vagón Pues al lado Y nos quedamos mirando El otro vagón Arranca O sea El que va Por ejemplo Vía norte Y nosotros estamos Vía sur Y si arranca El otro vagón Nosotros Por un momento Sentimos la percepción De que es el nuestro El que está en movimiento Hasta cuando vemos Que el otro Aumenta Aumenta La velocidad Y se pasó Entonces nos damos cuenta Ay no Yo pensé Que el que había arrancado Era el mío Entonces Eso es la importancia De tener en cuenta Los sistemas de referencia Para hablar de movimiento Entonces Cuando hablamos de movimiento También hay una clasificación Que es importante Tener en cuenta Entonces Les voy a pedir el favor Que en sus cuadernos Escriban Estos cuatro tipos De movimiento Perdón Yo acepto A la persona Que acaba de llegar Ok De Brasil Yo les decía Que por favor En sus cuadernos Escribamos Estos tres tipos De movimiento Mientras los voy Explicando Tenemos entonces El movimiento Rectilíneo Que como su palabra Lo dice Describe un movimiento Recto Lineal Y Generalmente Pues se puede clasificar A su vez En movimiento Rectilíneo Uniforme Cuando es uniforme Es cuando mantiene Una constante En su velocidad Pero por ahora Solo vamos a hablar De movimiento Rectilíneo El otro movimiento Es circular Que también Como su palabra Lo dice Cuando describimos La trayectoria Esta corresponde A un círculo El movimiento Parabólico Es el movimiento Que se describe Muy bien Cuando usted Lanza Por ejemplo Un balón Hacia una cancha Y este movimiento Describe En el plano Cartesiano Pues imaginario Cuando uno está Observando el movimiento Un movimiento De tipo Parábola De ahí el nombre Movimiento Parabólico Tenemos un cuarto Movimiento Que es el de Caída libre El de caída libre Tiene algo Particular Y es que Cuando sacamos La fórmula De este movimiento Hay que tener En cuenta La gravedad ¿Por qué la gravedad? Porque sabemos Que los objetos Se caen En Valga Como ¿Cierto? Por la cual Se explica Esa situación Es precisamente Porque La gravedad Es la que ejerce Una fuerza Hacia el centro En nuestro planeta Entonces Cuando ya Veamos este movimiento Un poco más a fondo Ya sea en este curso O el próximo año Cuando continúen Con física Lo van a Mirar un poco mejor Vamos a recordar Cuatro tipos de movimiento Rectilineo Movimiento circular Movimiento parabólico De hecho Este Es un movimiento Rectilineo vertical Para que lo tengamos En cuenta Bueno Ya todos tomaron apuntes Me confirma Si alguno necesita Que espere un momento O si ya lo puedo Ya puedo pasar La diapositiva Profe ¿Me puede esperar Un momento? Claro que sí Mientras tanto Entonces les voy contando Que esos movimientos Se pueden ver reflejados En muchas de nuestras Actividades cotidianas Y de hecho La actividad Que sigue Es que Intentemos Identificar Esos tipos de movimientos Entonces vamos a empezar A ver algunas imágenes Y ustedes me van a ir Indicando Qué tipo de movimiento es Entonces tenemos Esta primera imagen ¿Qué tipo de movimiento Creen ustedes que tiene? Y me explican ¿Por qué? Caída libre Caída libre ¿Por qué? Va hacia abajo Porque es un movimiento Vertical Va hacia abajo Y está interactuando Perdón Con una fuerza ¿Cuál dijimos que era? La gravedad La gravedad Ok Muy bien Seguimos pues Con el otro El otro ejemplo Veamos este movimiento Entonces ¿Qué se puede ver? ¿Qué podría describir? ¿Qué tipo de figura Escribe este movimiento? El circular ¿Por qué? Porque está moviendo En círculos ¿La bailarina Se está moviendo En círculos? Veamos que la bailarina Está en un solo punto Sí En un círculo Sobre sí misma Ah Muy bien Entonces Seamos Así como lo dijo El compañero Bien concretos La descripción Del movimiento De la bailarina Genera un círculo Cuando ella Avanza en su movimiento Muy bien Vamos con el tercero ¿Qué podríamos decir De ese movimiento? Del ciclista Profe Es rectilíneo Movimiento rectilíneo ¿Cómo se dice? Rectilíneo Ajá Muy bien Movimiento rectilíneo Y ahí nos dice Un Nos dice que se demoró Una hora No se saben los kilómetros Si yo tuviese la velocidad ¿Yo podría saber los kilómetros? Por ejemplo Vamos a ver Por ejemplo Si yo les digo Ese ciclista Se movió A 45 kilómetros por hora Entonces ¿Qué puede deducir usted De eso que acabé de decir? Hace una conversión Repito El ciclista Tiene Y cómo sería Ojo El ciclista Tiene Además de De hacer Pues de pronto Alguna Algún despeje De ecuación Es también mirar A nivel de análisis El ciclista Se mueve A una velocidad De 45 kilómetros Por hora Acá nos dice Que desde el punto inicial En el que estaba aquí El ciclista Hasta el punto final Se demoró Una hora Entonces ¿Cuántos kilómetros Recorrió? 45 Es muy fácil Muy bien 45 Porque Cuando hablamos De velocidad Nos está dando Esa relación De la distancia Recorrida En el tiempo 45 kilómetros En una hora Eso es lo que Me está diciendo Ese Ese Dato Vamos Pues con el Siguiente ejemplo Ay se salió Perdón un momento Disculpe ¿Están viendo la imagen Todavía? Sí Bueno Apareció Una cuarta Una cuarta Imagen En esa imagen Estamos viendo El movimiento Del planeta ¿De qué planeta es? No sería un movimiento Parabónico Movimiento Parabólico ¿Por qué Sería movimiento Parabólico? Describe una parábola Recuerden que la parábola Es como una curva Hacia arriba Alguien se le ocurre Otra idea Entonces si miramos El planeta Él está teniendo Un movimiento En su propio eje Y de hecho Estas que son Sus lunas También están Rodeándolo Al Alrededor O sea Están teniendo Un movimiento De traslación ¿Cierto? Por aquí pasa un cometa Entonces vemos Varios movimientos El que Describe Tanto el planeta Como las lunas Y el que describe El cometa Entonces Los escucho ¿Qué movimientos Creen ustedes Que aparecen En esa imagen? Tenemos cuatro opciones Rectilinio Parabólico Y circular Explíquenos Cada uno En cuál Ve usted ¿En dónde ve usted Rectilinio? En el cometa Listo Rectilinio ¿Qué Dónde ve usted El circular? Eh En la luna Que lo rodea En las lunas Ok Están Describiendo Un círculo Muy bien ¿Y dónde Ve usted El parabólico? En la En la órbita Que está Alrededor Del Planeta En estos anillos En estos anillos Sí, en el anillo No, resulta que Esos anillos Que de hecho Están hechos De material Polvo estelar Restos De De rocas Bueno De cometas Que están rodeando Este planeta Ellos también Tienen un movimiento De forma circular Así como el mismo Planeta O sea que ahí No vemos Movimiento parabólico En cambio Comparemos con Este Otro ejemplo Este otro ejemplo Esta persona Que está Encestando Ven que ya Ahí se describe Un mejor Movimiento Parabólico Entonces Pueden darse cuenta Ustedes Que en nuestra Cotidianidad Vemos esos tipos De movimientos Otro ejemplo De caída libre Que ustedes Hayan Visto Que podamos Relacionar ¿Cuál sería? Ejemplos sencillos De la vida cotidiana Bueno Voy a hacer yo El de caída libre Un ejemplo Cuando Yo vivo En un tercer piso Entonces Cuando a mi esposo Se le quedan las llaves Y yo tengo que lanzarle Las llaves Desde el balcón Hacia abajo Claro Ahí Cuando lanzo Las llaves Hay un movimiento De caída libre El movimiento Lo tengo que hacer De forma vertical O sea Yo tengo que sacar La mano Y arrojar Las llaves Sin generarle Ningún tipo De influencia Al movimiento Solo que caigan Verticalmente Bueno Otro ejemplo De movimiento Parabólico ¿Quién quiere hacerlo? Como este que Describe acá El basquetbolista Otro ejemplo ¿Cuál podría ser? ¿Alguien que se anime? Bueno Bueno Vamos a mirar Quienes están conectados Para dar la palabra Entonces Por aquí Está Jesús González El voleibol ¿No? Sí Muy bien Voleibol Ajá Ese es otro ejemplo Que también aplicamos La fuerza Que se aplica Al balón De hecho Es una fuerza Que debe ser En un punto Que le permita Al balón Desplazarse De manera parabólica ¿Qué pasa Cuando se le pega Que decimos Le pegó mal Al balón? ¿Qué ocurre? Coge para otro lado La dirección Del palo Se desvía Muy bien Entonces Es importante Que en el movimiento Parabólico Se tenga en cuenta La dirección Muy bien Bueno Vamos a ver Entonces otros elementos Del movimiento Que debemos analizar Entonces tenemos Que trayectoria Es diferente A desplazamiento Miremos esta imagen Y tratemos De identificar Cuáles son Esas diferencias Trayectoria Desplazamiento ¿Recuerdan el ejemplo Que ustedes resolvían En el taller Y que era Hacer como el recorrido Que usted hacía Para llegar al colegio? Sí, profe El desplazamiento Es de donde A donde tengo que ir Y la trayectoria Es como por donde Uno se va Muy bien Entonces Hay personas Que viven Súper cerca Al colegio Pero dicen No, pues yo vivo Súper cerca Pero a nivel De desplazamiento Del punto A Al punto B Cuánto mide Pero como yo Yo no puedo pasar Por encima De las casas De los edificios Yo tengo Recorridos Entonces Ajá Entonces Desplazamiento Mientras que Trayectoria Nos muestra Todo el recorrido Que hace Ese objeto Para llegar Al punto B Esa es la diferencia Bueno Entonces también Tenemos que Es importante El tiempo Es importante ¿Cuál de los dos Se tendría en cuenta Para determinar La velocidad Por ejemplo En los ejercicios Que ustedes hicieron Que hallaron datos Muy precisos Respecto a la distancia Desde Medellín A Ojo La trayectoria Profe Ahí Esa distancia Ustedes ¿Qué creen? Pues resulta Que esas distancias Se refieren Es a desplazamiento A esta distancia De punto A Punto B ¿Cómo así? Claro Esa distancia Es la que se tiene En cuenta Por eso A veces Sentimos Que se nos Alarga el viaje Y es porque Recorrer Del punto A Al punto B Incluye Que yo tenga Que rodear Algunas montañas Tenga que reducir Velocidad En ciertos puntos Que si hay Trancón Pues eso Amplió Esa distancia O bueno El tiempo Mejor Que me voy a demorar En recorrerlo Entonces es importante Que tengamos en cuenta Eso Esa distancia Que aparece Incluso en los letreros Cuando estamos viajando Es la que se mide Desde punto A Punto B Sin importar Realmente La trayectoria Bueno Entonces ahí Habría como un error ¿Cierto? Tendríamos que tener En cuenta Esas diferencias En trayectoria ¿Qué movimiento Se describe aquí? ¿Qué tipo De movimiento? Rectilíneo Rectilíneo Entonces resulta Que en la televisión Aparecen a veces Estas imágenes Y esta línea roja Lo que me indica Es la distancia Que hay Entre el balón Y la cancha Pero realmente Esta distancia Es a nivel De trayectoria O de desplazamiento ¿Qué creen ustedes? De desplazamiento ¿De cuál? Desplazamiento Desplazamiento La roja De desplazamiento La roja De desplazamiento Pero no necesariamente El balón Va a irse De manera Rectilínea De hecho Los futbolistas Utilizan Esa estrategia De movimiento ¿Cómo se llama Este movimiento? Parabólico Entonces utilizan Este tipo De movimiento Para poder Evadir A los que estén Allí En la ¿Cómo se llama Esto? En la Bueno Lo olvidé Los que están Aquí adelante Evitando Pues que Que se realice El gol La barrera La barrera Eso barrera Muchas gracias Me olvidé Esa palabra Entonces En este Movimiento Parabólico Evito La barrera Y hago El gol Entonces Esa es una Estrategia Que se utiliza Y ahí Describimos Diferente Entonces El desplazamiento Y la trayectoria Bueno Tengo por aquí Un video En Youtube Vamos a ver Si nos funciona Bien Esperemos Que sí Ustedes me van Diciendo Si de pronto Se llega A cortar Esperemos Que funcione Bien Gracias Movin Hola Timmy Movin ¿Quién es ese tal Newton Y de qué se tratan Sus leyes? Firma Jerónimo Bueno Isaac Newton Fue un científico Que vivió En el siglo XVII A la tímida De 23 años Descubrió Las tres leyes Del movimiento Que pueden usarse Para explicar Cómo y por qué Se mueven las cosas Sí, claro Esas leyes Sirven todavía Así que Yo diría Que fue Bastante inteligente La primera ley De objeto en reposo Permanecerá en reposo A menos que una fuerza No equilibrada Actúe sobre él Probablemente No te has dado cuenta Pero cuando un coche Se mueve Todo lo que está Dentro de él Y sobre él Se mueve A la misma velocidad Si el coche Se detiene repentinamente Todos los objetos Dentro de él Y sobre él Se irán moviéndose Hacia adelante Creo que debimos Haberlo sujetado mejor Sí, Pim El movimiento De un objeto Hacia adelante Continuará Hasta que una fuerza No equilibrada Actúe en dirección opuesta Para detener Así que nuestros Cinturones de seguridad Fueron la fuerza No equilibrada Que impidió Que nuestros cuerpos Se aplazarán Hacia adelante Pero Esas cuerdas No provenían Siguieron La fuerza Suficiente Para que Se detuvo Bien En este caso La fuerza que actuó Sobre la roca Fue la fricción La fricción Es la resistencia Causada por cualesquiera Dos objetos En contacto Y siempre actúa En dirección opuesta Al movimiento La segunda ley De Newton Dice Un objeto Sobre el que actúa Una fuerza No equilibrada Acelerará En la dirección De esa fuerza Cuando solo Estás ahí sentado Dos fuerzas Actúan sobre ti Todo el tiempo Ahora mismo La fuerza de la gravedad Jala nuestra masa Hacia el centro De la tierra Y la fuerza ascendente Normal del suelo Nos empuja Hacia arriba En contra de la gravedad Podríamos quedarnos Sentados aquí Todo el día Y no ir a ninguna parte Porque estas dos fuerzas Se cancelan Esta montaña Es otro rollo En este ángulo La gravedad Y la fuerza normal No se cancelan La gravedad Gana y aceleramos La fuerza neta Que actúa Sobre nosotros Y nos hace acelerar Es una combinación De la fuerza normal Y la gravedad Mira Fricción La tercera ley De Newton Es esta Las fuerzas Siempre ocurren En bares iguales Y o Mueve Cuando empujé Esta puerta Ella me devolvió El empujón Con la misma Fuerza La puerta Fue la que se movió Que la fricción Entre mis pies Y el piso Combinaron Mi masa Con la masa Del edificio La puerta Está montada Ay no Bueno Eso fue todo Sobre las leyes Del movimiento De Isaac Newton Voy a traerle A Movi una Listo ¿Se escuchó bien? Más o menos ¿De qué se trataba El video? No me tienen que decir Cada una de las leyes Pero si de qué se trataba De las leyes De Newton El movimiento Muy bien Leyes de Newton Arroz de movimiento ¿Cuántas leyes? Tres Tres ¿Y quién era Newton? Científico Un científico ¿A qué edad Fue que formuló Esas leyes? A los veintitrés A los veintitrés Veintitrés Súper joven Ojalá nosotros Ojalá nosotros a los veintitrés Ya lográramos cosas Como las que hizo Newton Entonces tenemos Tres leyes Que son las del movimiento Las vamos a copiar Yo voy a volver A poner el video Y cuando estemos En cada una de las leyes Voy a parar Para que ustedes puedan Hacer la La anotación Entonces Atentos pues Gracias Movin Hola Tim y Movin ¿Quién es ese tal Newton Y de qué se tratan sus leyes? Firma Jerónimo Bueno Isaac Newton Fue un científico Que vivió en el siglo XVII A la tisnuda de veintitrés años Descubrió las tres leyes Del movimiento Que pueden usarse Para explicar Cómo y por qué Se mueven las cosas Sí, claro Esas leyes sirven todavía Así que yo diría Que fue bastante inteligente La primera ley De Newton dice Ay, perdón Ay, no ¿Quién es ese tal Newton Y de qué se siente? La primera ley De Newton dice Ok Primera ley De Newton Llamas por favor Entonces tenemos Primera ley De Newton Un objeto En movimiento Permanecerá En movimiento Y un objeto En reposo Permanecerá En reposo Importante Esa parte final A menos De una fuerza No equilibrada Actúe Sobre él Nosotros vemos Que lanzamos Un carrito Y él Avanza Pero llega un punto Hasta que se detiene Hay que tener en cuenta Dos cosas Una tiene que ver Con la fuerza Ejercida Sobre el carro Para que avance Y también Sobre la fuerza De fricción Que es de lo que Nos habla La segunda ley Esta primera ley Nos habla entonces De movimiento Permanente E inercia Cuando un objeto Permanece En reposo Él tiende A seguir en reposo Y eso es lo que Conocemos como Inercia Bueno Vamos a seguir ¿Ya todos La copiaron? Bueno Parece que sí Un objeto En movimiento Permanecerá En movimiento Vamos a la segunda De una vez Por este caso La fuerza que actuó Sobre la roca Fue la fricción La fricción Es la resistencia Causada por cual Estuvia los objetos En contacto Y siempre actúa En dirección opuesta Al movimiento La segunda ley De Newton Dice Entonces Segunda ley De Newton Un objeto Sobre el que Actúa una fuerza No equilibrada Acelerará En la dirección De la fuerza Cuando hablamos De esta segunda ley Lo relacionamos Entonces Con los términos Fricción O rozamiento Cuando ustedes Han jugado En diferentes Espacios deportivos Se dan cuenta Que es mucho más fácil Correr En esas canchas En las que Hay una Un suelo Que es como Tipo madera Es muy diferente Correr ahí A correr En la cancha En el colegio Por ejemplo Que es mucho más rosa Entonces Eso hace que ¿Por qué? Porque es diferente Porque se siente así Porque precisamente Hay mayor rozamiento En la cancha En el colegio Que en esas otras canchas Con el servicio Que es especial Para que se registran En las familias También se puede ver Entonces Cuando nosotros Por ejemplo Queremos Patinar En la plaza Y no tenemos patines Entonces Algunos han jugado De niños Tal vez Mojando el suelo Cuando intentan Hacer oficio Mojan el suelo Y le agregan Un poquito de jabón Eso facilita Ese movimiento Y lo que hace En ese cartón Esa capa de jabón En el agua Es reducir El rozamiento Entre nuestro Nuestros pies O nuestros Dejan Dejan Aparecer El micrófono Bueno Parece que ya La segunda ley Vamos con la tercera Atentos Porque el ejercicio Que sigue Es que ustedes Deben identificar Esas leyes La tercera ley Nos dice Las fuerzas Siempre ocurren En pares Iguales Y opuestos Esa tercera ley Se relaciona Con estas dos Palabras Acción Reacción Siempre que nosotros Ejercemos Una fuerza Sobre un objeto El objeto Va a generar Una fuerza opuesta Entonces La acción Es la fuerza Que yo ejerzo Sobre el objeto Y La reacción Es lo que el objeto Pues va A generar Sobre mi fuerza Cuando esas Esas fuerzas De acción Reacción Son diferentes Es que ocurre El movimiento Si son iguales Pues se mantiene En reposo El objeto Si por ejemplo Yo empujo Una silla Pequeña Pues muy seguramente La silla Va a tener Un desplazamiento Pero si yo intento Mover Con la misma fuerza La biblioteca El mueble De la biblioteca Pues lógicamente La reacción Que es la fuerza opuesta Que va a tener La biblioteca Sobre mi pequeño Empujón Pues no va a generar Ningún efecto De movimiento Bueno Ya tenemos Entonces Los tres Casos Vamos a ver Entonces Ejemplos Y ustedes me van A decir ¿Cuál ley Explica cada uno De los siguientes Ejemplos Y por qué? Entonces Intentemos participar Todos Los que quieran Hacerlo con el micrófono Mucho mejor Los que no Pueden escribir En el chat Otros también Pueden Copiar en su cuaderno Para que ahorita Comparemos Y miremos Si las respuestas Están correctas Empecemos por ejemplo Juan Herrera Esta primera Juan ¿A qué ley Cree usted Que podría atribuirse? Señor ¿Cómo digo? No lo escucho Disculpe ¿Cómo? ¿Cómo digo? Es que no lo puedo escuchar ¿Cuál ley Explica El ejemplo Que vemos En la pantalla Va un muñequito En una patineta El primer obstáculo Lo esquiva Muy bien Pero luego Choca Contra La pared Pero vemos Que muñequito Salta Por encima De esa Pared Pues En el movimiento No Alguien Catherine 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 Está por ahí Catherine ¿Usted sabe Cuál sería Esa ley Que nos explica Este movimiento O esta situación De movimiento Es que yo pienso Y no sé Sería rectilina Uniforme Y después Sería Paraólica O no Ok Está muy bien Pero eso Que usted nos dice Se refiere Al tipo De movimiento Pero yo sé Y en este caso Vamos a utilizar Una Una Que Vimos en el Tío Y sí No tiene la respuesta Por ahí Pero yo me la sé Sí Sí Dígala Por favor Yo también Eso Eso es La segunda Ley de Newton ¿Por qué La segunda? Porque El objeto Sobre el que Actúa una fuerza Acelerar En la dirección Que va No Es haciendo La fricción Ahí Con la Con la Patineta Sí Ahí Vemos Que Una Fuerza No Equilibrada Acelerada En la dirección De esa Fuerza Sí Sin embargo Vemos una Interrupción En el Movimiento Y esa Interrupción En el Movimiento Causada Por el Choque De la Patineta Contra La Pared Nos Muestra Que El objeto Que Aparentemente Si Ustedes Se fijan En el Muñequito El Aparentemente Iba En reposo Si se fijaron El muñequito Va en reposo No se Está moviendo La misma Patineta La Patineta Es la que se mueve Es la primera Y el muñequito Es la primera Es la primera En reposo La tendencia Sí Es la primera A mantener La primera La primera Entonces vean El muñequito Les toca la patineta Eso es la caída Muy bien Primera ley Vamos con este Ejemplo ¿Cuál ¿Cuál sería? ¿Cuál ley? El que La sepa Puede La segunda La tercera La tercera Segunda La tercera porque dice las fuerzas siempre ocurren en pares iguales y opuestos pero es que no está haciendo fuerzas ahí sobre dos cosas, solo sobre el mismo con una pared por eso y la relación es lo que el objeto va a generar muy bien entonces fíjense que acá hay dos palabras clave, acción, reacción que yo les había dicho entonces aparentemente uno pensaría, pero es que el muro no está haciendo ninguna fuerza claro que sí el muro no hace una fuerza claro que sí de hecho genera tal fuerza que hace que la persona que está ejerciendo la fuerza sobre el muro reciba esa fuerza puesta y lo haga moverse por supuesto esto está facilitado por algo este individuo tiene patines lógico si lo hacemos sin patines pues de pronto me voy hacia atrás pero en este caso se facilitó el movimiento porque el rozamiento se redujo por el uso de patines entonces ojo cuando hablamos de rozamiento eso es un una fuerza que está en todos los movimientos solo que cuando hablamos por ejemplo en este caso del rozamiento que se ve aquí en este último ejemplo de los patines se disminuye pero la ley que se aplica de fuerzas opuestas sería la tercera acción reacción veamos entonces este ay este no se quiso mover bueno aquí pues está amarrada la bicicleta entonces cuando arranca el niño en la bicicleta ¿qué creen ustedes que pasa? la cuerda llega a su punto y en la bicicleta se cae aquí está claro y se va hacia dónde hacia atrás hacia el frente muy bien ¿sí? hacia adelante ¿y cuál sería entonces la ley que podríamos utilizar para explicar lo que ocurre? ¿a quién está en la bicicleta? no la primera no la primera también porque es que él va y tiende a seguir el movimiento como está amarrada la bicicleta la bicicleta se detiene pero él tiende a seguir en ese movimiento y por eso es que se desplaza hacia adelante bueno en este caso acá ya nos habla de fricción cuando hablamos de fricción ¿a qué ley es que estábamos acudiendo? ¿me dicen la segunda? la segunda que parecía que tenía la segunda profe ahí sí viene a ser la segunda en este ejemplo vamos a ver ese corto video profe la tercera muy bien acción reacción reacción el motociclista pensó que se pudo dándole una patada al carro el carro se iba a mover pero ¿qué pasó? porque la fuerza opuesta es mayor y la batería muy bien la acción la fuerza de acción es mucho menor a la fuerza de reacción veámoslo nuevamente vamos a ver si no lo deja ver otra vez ahí está entonces la fuerza de acción que es la que realiza el motociclista con la patada es menor a la fuerza de reacción que es la que genera el automóvil contra él mismo contra el motociclista entonces recordemos que Newton se asocia también con una idea de una manzana que estaba cayéndose aunque la verdad eso es un mito que todavía no ha logrado del todo definirse pero se cree que a él se le ocurrió parte de estas leyes especialmente la que nos explica y nos asocia la fuerza de la gravedad como la causante de ese movimiento vertical por la caída de una manzana pero eso es un mito todavía no se ha logrado definir si es real lo cierto es que sí es un científico muy muy inteligente bueno preguntas hasta ahí ¿cómo nos fue hoy? muy bien bien entonces vamos a hacer la evaluación de la clase aspectos positivos podemos decir aspectos negativos y conceptos aprendidos entonces vamos a darle la palabra por aquí a los que vayan queriendo participar aprendimos las leyes de Newton los tipos de movimiento muy bien muy bien muy bien muy bien ok aspectos positivos o aspectos que podemos mejorar para próximas clases no profe que hace está bien uno entiende más así con ejemplos que escribiendo y eso así ahora tenemos que escribir algunas cosas cierto por ejemplo hemos escrito algunos conceptos escribimos las leyes porque claro hay que escribir ciertas cosas como para que las recordemos pero lo importante es que las llevemos a los a los ejemplos de nuestra vida cotidiana entonces y las cosas positivas es que estamos usando la tecnología con videos con diapositivas interesantes ajá es correcto entonces nos ha favorecido en parte la tecnología porque en el salón pues yo les cuento que yo había pedido por ahí en televisión estaba como en proceso pero no se sabía y a mí me gusta mucho el uso de videos de mostrar ejemplos porque eso facilita el aprendizaje entonces esa es una de las ventajas estoy de acuerdo bueno ya son las 9 de la mañana muy puntuales en el ingreso también entonces muy puntuales en la terminación de la clase les agradezco mucho su participación espero que hayan aprendido y dentro de 8 días nos vemos ya vamos a empezar de profe es con mucho gusto está señor ya estamos listas ay sí hágame el favor está en amado y entonces la idea es que ya la próxima clase trabajemos sobre un nuevo tema que es el que viene en la unidad didáctica número 2 pero les insisto todavía tienen tiempo de entregar el taller número 2 perdón el taller número 3 sobre movimiento y por favor ese taller lo entregan a mano a mano porque la vez pasada ocurrió que simplemente se lo pasaban y algunos hicieron mucha copia y pues de eso no se trata pues yo para qué voy a leer uno y otro trabajo al menos hágale esfuerzo de pasarlo por escrito porque cuando hacemos ese ejercicio de escribir nuestros son las mismas preguntas sí pero cuando nosotros escribimos hacemos el proceso de hacer el ejercicio de analizar lo que escribo pero es que algunos lo único que hicieron fue cambiar el nombre de la persona entonces ya no hacemos nada ¿cierto? y pues la idea es que vayamos aprendiendo vayamos complementándonos porque recuerden que ustedes este año terminan ciclo les termina secundaria y ya la media les va a exigir un poco más entonces es importante que ustedes también se autoexigen muchas gracias por la participación cualquier duda estaré dispuesta a resolverla también mediante el grupo de WhatsApp que hemos creado entonces no se sientan y ya tomo asistencia ¿sí Antón? Sí, probé ya ya ok entonces damos por terminado nuestro encuentro me alegra mucho escucharlos espero que también puedan activar cámara de vez en cuando para vernos porque nos hace mucha falta ese contacto persona a persona entonces que estén muy bien que tengan un feliz día hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego muy bien chao pues que estén bien recuerden que les compartí un libro muy interesante ojalá lo puedan leer chao que estén muy bien hasta luego hasta luego hasta luego que estén muy bien hasta luego profe feliz día muchas gracias Juan Dario lo mismo para usted que estén muy bien que estén muy bien y que estén muy bien y que estén muy bien